¿Cómo hacer que tu perro sea más feliz? 4. La información más reciente es la mejor. Llévalo a nadar. A la mayoría de los perros les encanta nadar, pero algunas razas se hunden, por lo que es posible que desees usar un chaleco salvavidas. Mira aquí cómo llevar a tu perro a nadar sin traumatismos. Juega al escondite con los snacks. A los perros les encanta buscar y olfatear. Puedes hacer ambas cosas en casa. Enséñale el snack, escóndelo debajo de un mueble o una toalla y pídele que lo busque. No le des tu comida. Comer alimentos para humanos puede causar muchos problemas a los perros, entre ellos obesidad, problemas intestinales, asfixia e hiperactividad. Tómale fotos. A muchos perros les encanta la cámara y hacen poses reales, disfruta y etiqueta nuestro perfil y nos gustarán todas las fotos que tengas tú y tu perro.